Catorce días caminando, o sea, dos semanas prácticamente para llegar aquí a Ecuador. La comida del caminante más que todo es pan y gaseosa. Bueno, lo más difícil es los bolsos encima, los niños que a veces no quieren caminar, que se cansan, que uno tiene que aguantar un rato. Por lo menos en los páramos de Pamplona, hubo varios caminantes antes de nosotros, murieron. Comenzaron a llegar ya familias completas y los que habían llegado primero empezaron a traer a sus esposas y a sus niños. Cada día llegan más, muchos niños desnutridos. Los migrantes vienen a pie. Mujeres muy delicadas, mamás a punto de abortar, señoras con las piernas muy hinchadas, imposible de caminar. Personas mutiladas que no podían seguir más su camino. En el hospital Nuestra Señora de los Remedios, me estoy hospitalizando entre 50 y 60 niños venezolanos por mes. Están llegando a una pobreza extrema, pero que no tienen prácticamente absolutamente nada. Ni para un pañal, ni para la leche, ni para la ropa, ni para nada. Y uno se sienta a hablar con las familias, estos que no encuentran comida, no hay medicamentos, que no encuentran absolutamente nada. Más de muchos me dicen que están comiendo a veces de las basuras en la calle y eso. Y es un drama social muy grande. Entró en la institución con 7,2 kilos. Ahora aquí, a Graciá, aquí en el hospital, está pesando 8,3 kilos. Nosotros atendíamos un promedio diario de más o menos 15, 20 personas al día. Pero en este momento, las estadísticas nos están mostrando que estamos atendiendo un promedio de 180, 200 personas diarias. Está desbordado de cualquier precedente que tú puedas tener, no hay nada que lo compare. Dentro de nuestros criterios de vulnerabilidad para recibir a los niños y a las familias que requieren de nuestros servicios, está específicamente el tema de movilidad humana. Al principio comenzamos vendiendo comida en la calle. Yo tenía a mi bebecito de dos años conmigo al lado. Yo vendía y vendía las empanadas. Y en ese momento llegó la profesora Patricia y me dijo, Luimar, mira, te tengo un cupo hoy mismo para tus hijos. Eso nos ayudó muchísimo porque yo pude trabajar de una manera más libre y me ayudaban también con la comida de los niños. Yo dejé todo. Mi casa, mi profesión, mi familia. Yo soy abogada y me iba muy bien. Los estudiantes venezolanos, primero son chicos que vienen completamente tristes, vienen dejando toda su parte, primero material y luego su parte sentimental. Han dejado amigos, han dejado familiares, incluso lloran dentro de las aulas, no se ubican en la institución y realmente en nuestra institución hemos querido que ellos se sientan bien. Como se puede apreciar, el CEBAF es un recinto migratorio. Todo ha sido atendido por la cooperación interinstitucional estatal y por la cooperación internacional con la cual hemos articulado muy bien. Hay la posibilidad para las personas de poder tener un centro de asistencia médica, de poder comer. Además hay servicios para mujeres que viajan solas, para niños, para adultos mayores. Entonces es un lugar donde las personas puedan por lo menos ser atendidas después de días o meses de viaje. Duré tres meses trabajando prácticamente las 24 horas para reunir los pasajes. Me devolví, busqué a mi hija, los tres nietos. Yo pensaba avanzar, pero quedé como que estancada porque no puedo ahorrar. Y lo poquito que tú me reúnes es para el arriendo, el alquiler, de donde vives en el cuarto. Salimos con nuestras maletas, pero dejando nuestros corazones allá. Es importante el apoyo de todos los países, ya que no es fácil, no es fácil para nosotros sentirnos solos. La proyección que nosotros tenemos es colocar academias, poder recibir a todas esas personas que desean aprender a jugar el béisbol y el softball. Tenemos ya aproximadamente siete meses dando clases y la gente que le interesaba se acercaba, mira, quiero aprender y cómo es la cosa. Ya llega el momento en que pase toda esa situación terrible que está pasando en Venezuela y volvamos. Y lo que nos sentimos a gusto en este país nos quedamos. Esta movilidad humana mixta que estamos teniendo no va a parar. Es algo que va a continuar, que es impredecible y que se requiere también momentos de inserción en la educación, inserción laboral y también trabajar en la comunidad para frenar la discriminación y la xenofobia. Si se soluciona mi país, me iría caminando otra vez a mi país. Me voy siquiera hasta gateando, me regreso a Venezuela. Voy a ser la primera que me voy a ir. Yo voy a ser el primero, que así tenga que volver a caminar, regreso a mi país. Yo voy a ser la primera que me voy a ir.